En el escudo de la OS ¿Y el otro sabéis dónde está? En mi zorra No, el hecho está aquí en... Bueno, no sé dónde está el otro Toma, timing, chaval No, el TikTok no tiene ningún tipo de sentido Está lleno de imbéciles De contenido de mierda De tetas y culos Ya sé, tío Si quiero ver tetas y culos Pues voy a un orfanato, joder Igual aparece el atropello y se queda atrás Estás tú tirao ¡No manes, tío! ¡No! ¿What? ¿Qué? ¿Qué coño? Bueno Pero si lo tiene al lado Lo tiene solo al lado Vámonos ¡No! ¡Que me han salido, precios! ¿Qué haces, tío? Yo que sé, esto Puede ir conmigo ¿Cuán un Fritz puede ser? A la derecha No me deja Caso al player ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Otro cuchillo Aquí vienen muchos a por mí, tío Me van a dejar en paz Nada Que no me dejan en paz, bro Oye, hazte mi un cuchillo Bueno, me dejan ya Nada, que no me dejan, tío ¿Ven arriba? ¡Toma! Había... Están haciendo agujeros Por... Garaje Sí Están reforzando garaje A full Y hay dos en garaje Dentro, en servidores Piñámelo, piñámelo No, no, en servidores En servidores F*** Agarra todo, dron Estoy ¿Lol? Pues... Chupala Ha hecho caso Ha dicho Me meto rápido Pues... A tres, ahí ya va ¡Ah! ¡Ah, David! ¡David! No, ya No, no No es lo mismo Ana la chupa Que Ana Coma La chupa No, no es lo mismo La chupa de la chaqueta Ana la chupa O Ana coma La chupa ¿Qué has aprendido con él? Con esto Que la coma Es muy importante No Vamos ahí Fiesta Vamos Ni te viven que no hayamos muerto Es que yo Esto es lo que te hace la gente A la que protege Es que vaya timing Justo De montar Parece de vento Yo también pensé que era de vento Venga, a dormir Tengo con el Monty ¿Tienes cámara, Enrique? Aquí de Bakery No No Ah, sí, sí No, sí, sí Te tengo que pisar aquí arriba Eh, Bakery Está dentro Me mira No, no, está con el dron, está con el dron, está con el dron Tking Ay, bro ¿Nos estamos jugando? Sí, estamos jugando contra el mismo believe ¿A qué? ¿Cómo? Son los mismos que la ronda anterior, no me jodas. He jugado contra el 0.6 de... ...que es contra el que hemos jugado. Entonces ya podían cambiar los equipos cuando cambiamos de lado, ¿sabes? ¿Qué empraste? Algunos han ido para abajo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¿Cómo me gusta que en el GTA de PC puedas, en plan, poner más...? ¡Más pe... ¡Oh, hostia puta! Hola, me gusta mucho. Tío, ¿no? Es que ahora dura 30 putas segundos. ¡Dio! ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia puta, tío! Mira, regalándole al César. Al Julio César, ¿no? Vale. Han entrado a... Vale. ¿Es calva? No, si me dices que es calva, yo lo del reglamento de la novedad de un colega no se toca. Yo lo siento, pero no puedo, tío. Si es calva, no... ¡Oh, calla, 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 calla! ¿Tú sabes lo que es coger, coger y hacer en la calva? Coge con el... Espera, que viene uno. Solo queue, player. ¿Qué te parás? ¿Un puto de lesión? ¿No se va muy bien? Mira, es hora. ¡Ademela, trampi! Mira. ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Estoy en la mierda, estoy en la mierda! ¡Ademela, se ha muerto! ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡No, güey, no, güey, no, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¿Pero dónde, Miguel? ¿Puedes pinearlo? ¡Mierda, una en amarillas! Ha roto la... Está en la puerta de main, Miguel. ¿La puerta de main? ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? ¿Te pusea? ¡Tocada! ¡Está fuera! ¡Enrique, está fuera! ¡No, no, está dentro! ¡No, no, está dentro! ¡Se ha ido fuera! ¡Se ha ido para afuera! ¡Voy! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! Kites parece que se va. Sí. Y el pulsa, ahí está. No, me ha... Joder. Te mato. Sí, es que me ha dormido, por... Te vas a caer. Tres, dos, uno. ¡Pum! ¡Ay, Jesús! Que se me echa el tiempo encima. Ya es. ¡Ese time management! ¡Tita, que tengo que entrar al punto! ¡No! ¡Madre mía! ¡Ah! No lo creo. ¡Madre mía, tío! ¡Soy buenísimo! ¿Dónde está Oryx? ¡Que viene por aquí! ¡Madre mía, tío! ¡Eso es que soy una bestia! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás jugando en el tipo meta? ¡Ah, che! ¡Hace el rato! ¡No te has hecho todo eso! ¡Ja, ja, ja! ¡No me pensé que... ...puedo romperlos también! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¿Muerto otro? ¡Ya jod eso ahí, ¿vale? ¡Cógedlo! ¿Me han escaneado? ¡Ah, está! ¡Es maestro esto! ¡Ay, mierda! La línea está debajo de la... ...debajo del hueco ese de arriba. ¡Joder! ¡Vaya aquí! ¡Me queda igual, macho! ¡Ja, ja, ja! ¡No hemos leído eso! 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 ¡Gracias!